El proyecto de Ciudad de Aeropuerto en Pérez Celdón Camina y la comisión a cargo trabaja de lleno para la participación activa de muchas organizaciones del cantón. Una de ellas es la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca, que tendría la posibilidad de manejar el mercado que estaría dentro de esta mega obra. Variedad de productos como verduras, frutas, mieles, dulce, queso y demás, que son cultivados o elaborados de una manera orgánica, estarían vendiéndose dentro de ese mercado. De este tema habló Roberto Celedón, Coordinador General de la Zona Económica Especial, en la Asamblea General que tuvo la organización. Estamos trabajando con ellos, ellos están interesados de dar su aporte al proyecto de Ciudad de Aeropuerto desde el ámbito orgánico, que para nosotros también es sumamente importante. Entonces, se les está haciendo un acompañamiento para que ellos sean los que manejen el tema del mercado que va a estar instalado en Ciudad de Aeropuerto, que va a ser también un atractivo más del proyecto inmobiliario. El dirigente indicó que esta es una vitrina importante para los productores. Es un mercado donde ellos van a ofrecer sus productos, digamos, a nivel orgánico, dándole un poquitito de valor agregado. Digamos, vamos a tratar de generar unos empaques, una marca, para que sea reconocida a nivel internacional, básicamente, para ofrecerle al turista una experiencia nueva. Los turistas buscan productos más sanos y de más calidad, y de ahí la importancia de que la asociación esté dentro. Eso se está valorando mucho a nivel mundial, entonces va a tener un plus, un atractivo adicional, la zona, como Pérez Celedón, de venir a consumir productos totalmente orgánicos, que ya no es una moda que se había estirado hace un poco años atrás, sino que ya es una realidad, digamos, es una necesidad de nosotros consumir productos orgánicos. Las negociaciones continúan en este importante proyecto.